¿Cómo están amigas, amigos de Alerta Chiapas? Qué gusto saludarles en esta transmisión especial de Nueva Cuenta. Seguimos aquí en el municipio de Tonalá, desde donde muy temprano reportamos la estancia de la caravana migrante que llegó hasta este municipio costero de Chiapas. Se hablan de más de mil que conforman esta caravana migrante de diferentes nacionalidades y que han sido atendidos por las autoridades de distintos niveles aquí en el ayuntamiento de Tonalá. Se sabe también de atenciones específicas por temas de salud y el tema más importante, el preponderante, que incluso por la mañana lo compartíamos. Es visible el desgaste, sobre todo en mujeres, niñas y niños, por esta travesía que hace varios kilómetros, hace varios días comenzó. Samuel Reholtas. Erick Ordoñez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A la ciudadanía que se está conectando con nosotros, quédense con nosotros, les vamos a hacer un planteamiento general de lo que está ocurriendo, de lo que se está viviendo en pleno centro de Tonalá, en este parque Esperanza, que vamos, a pesar del horario y a pesar del calor, Erick, porque a pesar también de que hay frente frío, el calor está impresionante. Es un calor condescendiente, para los que sabemos de calores. Así es, pero el clima, por supuesto, no es impedimento para que en un momento más vaya a partir esta caravana migrante, que como tú decías, está compuesta por más de mil personas, pero de acuerdo con cifras oficiales del mismo Instituto Nacional de Migración de la Guardia Nacional, que sacó una ficha, decía que son mil seiscientas personas quienes componen esta caravana. Y pues bueno, hemos dado cuenta nosotros, de la cantidad de niñas y niños que vienen acompañando a sus padres migrantes, hemos dado cuenta también de organizaciones de la sociedad civil que han venido siguiendo la caravana para estar haciendo curaciones a las personas migrantes. Nos encontramos justamente enfrente del parque, perdón, de la Presidencia Municipal de Tonalá. Aquí podemos ver a personas migrantes y pues bueno, le hacíamos el recuento también de que han sufrido agresiones, han sufrido agresiones, se han enfrentado con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional ha salido con una tarjeta informativa a decir que fueron primero ellos a los que agredieron. Sin embargo, nosotros hemos tomado declaraciones aquí en esta caravana, en esta estancia que están tomando en pleno parque la Esperanza de Tonalá y aseguran de que no fue así, de que han sido agresiones, intimidaciones que ha hecho la Guardia Nacional a las personas migrantes y que por lo tanto se han defendido. Nosotros por supuesto que le hacemos el planteamiento de las dos versiones, tanto de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, que nunca va a haber declaraciones de ellos, simplemente va a ser a través de tarjetas informativas, pero nosotros aquí tenemos las declaraciones de las personas migrantes. Y dentro de esas declaraciones que hemos recabado, esos testimonios, hay algo que contrapone la conducta de la Guardia Nacional. En sus mochilas no llevan armas, en sus mochilas llevan ropa, y más de uno lleva la ilusión de conquistar un sueño en búsqueda de una mejor condición de vida. No vienen, aseguran a robar, no es su intención violentar, pero sí defenderse de las agresiones que la Guardia Nacional ha mostrado con ellos. Esto sucedió en el kilómetro 173 de la carretera Pijijía-Pantonalá, justamente en el tránsito hasta este punto. El día de ayer se vio por la mañana este enfrentamiento, en el que la Guardia Nacional reporta sus afectaciones, sus cinco elementos afectados, y acusan hasta en un discurso que de pronto tiene tintos xenófobos, que fueron prácticamente agredidos por los migrantes. ¿Sabes qué me sorprende? Que hay muchas personas quienes han compartido este video y que incluso se alegran de las agresiones que hay en contra de las personas migrantes. Como muchos comentarios. Todos somos humanos. Por supuesto que no es deseable que se agreda a la Guardia Nacional, a mexicanos, pero tampoco es deseable que se agreda a personas emigrantes. Todos y todas somos seres humanos. Y es un derecho, la migración es un derecho. Evidentemente existen procesos de regulación que deberían cumplirse, pero que en este caso las mismas autoridades mexicanas no han cumplido la parte que les corresponde. Y por el contrario, instituciones como el Instituto Nacional de Migración se han caracterizado por esa tensión gris, opaca, entre corrupteles, tienen nombres, tienen apellidos. Andrés Manuel López. Ya sé. Bien, a dos personas migrantes les vamos a pedir si nos pueden acompañar de este lado. Queremos entrevistarlos para poder dar ese posicionamiento. Ustedes estuvieron, estuvieron presentes en estas agresiones que se cometieron con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional insiste que ustedes fueron los que agredieron, sin embargo ustedes tienen otra visión, me regalas tu nombre y de dónde vienes. Moisés de Venezuela. ¿Y tú de dónde vienes? Ever Antonio de Honduras. Ever Antonio de Honduras. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos un poco. Mire, lo que pasó fue que nosotros veníamos en la caravana y así como en la caravana vienen mujeres y niños ya cansados, mujeres ya enfermas, maltratados de tanto caminar y ellos vienen quedándose, vienen quedándose. Mientras que la caravana avanza, ellos van caminando a paso más lento. ¿Qué pasa? No está en la misma condición del hombre que de la mujer, ¿no? Se quedan un poco atrás ellas. Sí, hay mujeres embarazadas, hay mujeres que son obesas, que son gordas, que no pueden caminar, hay mujeres que ya tienen los pies ya enllagados, que no pueden caminar. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros los hombres que tenemos la fuerza para ayudar a esas mujeres, nosotros nos quedamos atrás para ayudarlas. Llegó un momento ayer que yo me quedé atrás para ayudarlas a un grupo de ocho mujeres y llegó la Guardia Nacional junto con la inmigración y nos trancó el paso. Cuando nos tranca el paso, se nos avanzan encima y nos empiezan a agarrar los ajuros por los pelos, agarran por las camisas, a montar los ajuros a la perrera, porque le dicen una perrera. Pero yo, como estoy con ella, yo la estoy defendiendo. Cuando yo la estoy defendiendo, para que no la agarren por el pelo, para que no la maltraten, porque no tienen derecho de maltratar a nadie. Nosotros somos seres humanos y andamos tranquilos. A través de las redes sociales tenemos que ser padres, donde también ustedes como migrantes agarran piedras y agarran palos y se los avientan. ¿En qué momento pasó esto? Esto fue cuando los Guardia Nacional los tratan de invadir, porque ellos no agarran, digamos, a los hombres. Ellos se lanzan contra los niños, mujeres embarazadas. Eso no tiene que ser así. Si ellos están para proteger, que se mire. Con el pueblo inmigrante, que se mire que no somos un pueblo delincuente. Si ellos dicen que somos delincuentes, que lo prueben. Que si nosotros somos delincuentes, ¿por qué? ¿Por qué migración ordenó a la Guardia Nacional que dispararon en contra del haitiano y del cubano que mataron? Eso estamos en contra nosotros. Nosotros no somos delincuentes. Los delincuentes son ellos. Ellos son quienes se invaden contra nosotros. Como que nosotros teníamos algo, no. Nosotros no somos delincuentes. Aquí está todo mi pueblo, que no somos delincuentes. Si quieren, podemos regresarles las mochilas a cada uno. Tampoco traen armas de fuego. Y ellos sí traen armas de fuego. ¿Cuántas agresiones han tenido que vivir a lo largo de este proceso? Desde que entraron a territorio mexicano, ¿qué tantas dificultades se han encontrado? Varias. Hay varias dificultades. Una, nosotros no podemos salir del territorio mexicano, del territorio chapas tampoco. Nosotros tenemos que tener los papeles con visa o resolución. Y eso no respeta a Guajana, eso es una migración. Esos papeles no respetan migración. Ellos dicen que papeles es para viajar hasta todo el Estado de México. Y eso no lo hacen ellos. Ellos cuando sale uno de Tapachula a Chiapas y se rija a la Ciudad de México, no lo permiten. Le rompen los papeles, la visa humanitaria, la resolución, lo que traiga. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el acuerdo que rimó el gobierno con el otro presidente? ¿Dónde está migración? Cuando quiere un apoyo, ¿a dónde está? Que supuestamente los papeles son para viajar. Ellos no permiten que uno viaje, no permiten que salga chapas. Lo rompen, lo rompen todo. Los papeles no permiten que uno salga. ¿Alguno de ustedes fue agredido físicamente? Mis compañeros. ¿A ti? ¿Qué te hicieron? Mira, el problema que hubo ayer en contra de la Guardia Nacional y la emigración, que nosotros tuvimos una represaria en contra de ellos, fue porque ellos llegaron atropellando a todo el mundo. Ellos llegaron, no llegaron ni siquiera prestando un apoyo. Ellos llegaron, fue golpeando y pateando. A mí, por yo defender a una señora demasiado gorda, me golpearon aquí. Cuando me golpean aquí, me... Vemos una inflamación que posiblemente en la pantalla no se logra apreciar, pero aquí de cerca sí podemos apreciar una inflamación. Eso fue con el bastón que ellos cargan. Me dieron con el bastón, con la intención de desmayarme. Y si no me desmayan y yo me fuera muerto. Con todo eso, mi reacción fue salir corriendo. Cuando salgo corriendo, llegó otro con intención de pararme. Me dio otro golpe en el abdomen para sacarme el aire, privarme. Y después caer en el piso. Al yo caer en el piso, me fueran golpeado. ¿Por qué nosotros tomamos las atribuciones de pelear contra ellos? Porque nosotros estamos defendiendo nuestro derecho de caminar. Lo único que queremos es caminar. No le estamos pidiendo que nos pongan carros, no le estamos pidiendo que nos den comida. No somos reos. Solamente que no dejen avanzar. Solamente. No somos reos. Por eso fue que nosotros hicimos eso. Lo que tenemos también una conversa. Que por qué cuando lo deportan a uno, supuestamente es para nuestro país de origen. En cambio, lo trajeron para Tapachula. Por eso le pusieron rehenes, le pusieron una cárcel a Tapachula. Entonces le llaman Tapachula lo que se llama cárcel del inmigrante. Porque los inmigrantes que agarran de Monterrey, Piedranera, Lealareo y todo eso van para Tapachula. ¿Y después de Tapachula qué tienen que hacer? Ahí los quedamos, parados. Y si nos dan los papeles, no podemos pasar. No nos dejan trabajar, no nos dan empleo, no nos dejan salir, no tienen acosados, no tienen como superar el ratón y el gato. El gato siempre trae el inmigrante. Donde nos ven, ¡pum! Quieren caer y atropellar a uno. Oye, pero eso no se va a poder. Eso nunca se va a valorar. Nosotros queremos libertad. Queremos la libertad y queremos que el gobierno, por favor, nos ayude a que nos libre el paso para arriba. Nosotros queremos llegar a la Ciudad de México, que nomás le pedimos a lo que al gobierno. Y que por cualquier cosa, que los disculpe. Que lo que pasó fue porque la Guardia Nacional se lo buscó metiéndose con niños y mujeres embarazadas. Que eso no nos va a permitir. Nosotros no somos delincuentes, señor gobernador. Si lo está escuchando, no somos delincuentes. Los delincuentes los tiene usted mismo alrededor, de su propio país. Nosotros somos delincuentes. Los delincuentes son los que están vestidos de uniforme, que no nos pueden ver tranquilos, no nos pueden ver en paz, porque ya quieren estar tomando abuso contra uno. Eso es malo. ¿Con quién están viajando ustedes? ¿Vienes solo o vienes con familia? Yo vengo solo. Por el hecho de que venga solo, no vengo solo porque vengo con todos mis hermanos emigrantes. Estamos una familia. Que si lo golpean a uno, tienen que golpear a todos. Uno venezolano y otro hondureño. Tú eres venezolano, ¿verdad? Yo soy de Venezuela. Venezuela y Honduras. Se juntan acá, se conocen. Todos, todos. Y nos apoyamos, nos prestamos un apoyo. Si él necesita, me ayuda, yo lo ayudo. Si yo necesito su ayuda, él me ayuda. Y estamos aquí para ayudarnos. Una mano, la va a la otra. Como pueden ver, hermano, nosotros no andamos solos. Andamos con Dios que nos va ayudando y nos va a ir liberándoles de todo el peligro. Y tampoco andamos con hermanos, miren, diferentes, de diferentes países. ¿Dónde puede haber diferentes naciones? No solo de Honduras y de Venezuela, hay diferentes estados. Y Haití. En cambio, también quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué mataron al supuestamente al cubano? Y eso no responde a migración. Que no ha habido una respuesta contundente del Instituto Nacional de Migración. Nosotros queremos respuesta. ¿Por qué me asesinaron al cubano, al compañero cubano? Ahí están las preguntas que se plantean personas migrantes que han presenciado estas agresiones. Y que siguen sin tener una respuesta con certeza, que de certeza, por parte de las mismas autoridades. Les agradecemos a ustedes por esta entrevista. Lo que se buscaba es que de parte de ellos también hubiera una versión. Porque el Instituto Nacional de Migración ya hizo lo propio a través de un comunicado. Hijo, le hubiéramos esperado algún tipo de entrevista también de parte de ellos. Pero, pues bueno, la verdad es que es imposible. Muchísimas gracias. Les agradecemos para que puedan ir a comer. Porque lo que estamos viendo en estos momentos también en el fondo, allá abajo de la presidencia municipal de acá del municipio de Tonalá, Ericko Ordoñez, y podemos apreciar un poquito, es que están haciendo una fila porque lo que buscan es llegar abajo de la presidencia municipal, donde están recibiendo alimentos. Si no mal recuerdo, son frijoles con arroz, lo que les están dando. Y es una fila un tanto larga que están realizando las personas migrantes porque buscan, evidentemente, que les den un poco de alimentos minutos antes u horas antes. Está proyectado que para las 3 de la tarde, hay otros que aseguran que es las 4, hay unos que se van un poquito más al extremo, que a las 6 de la tarde va a partir la caravana migrante de aquí, del Parque de la Esperanza de Tonalá con destino hacia el municipio de Arriaga. Y posiblemente de ahí se puedan ir a Oaxaca. Y la realidad es que traen consigo una serie de daños, daños físicos, el desgaste físico de esta larga caminata y, por supuesto, el desdén por parte de las autoridades, el maltrato mismo por parte de las autoridades y estos cuestionamientos que siguen quedando en el aire. ¿Qué sucedió con estos migrantes que han perdido la vida? ¿Quiénes son los presuntos responsables? ¿Qué tanto ha actuado conforme a derecho la Guardia Nacional? Son estas situaciones que mantienen angustia, que no hay certeza para los migrantes y mucho menos para la misma sociedad mexicana, que merece estar informada de la situación que prevalece justamente en el tránsito de la caravana migrante por el estado de Chiapas. Hoy en el municipio de Tonalá han descansado, ha sido un descanso prolongado según lo que ellos mismos nos han descrito. Prologado a comparación de lo que han venido viviendo. Comparado con otros municipios, con otras paradas que han tenido y a partir de aquí hay una siguiente ruta que es el municipio de Arriaga y de allí estarían prácticamente saliendo del estado de Chiapas, entrando al estado de Oaxaca y esto representaría también para ellos otra situación de incertidumbre, de riesgo, porque si teniendo estos salvoconductos que les permiten el tránsito supuestamente por toda la República Mexicana, al salir de Tapachula, al salir a otros municipios de nuestro estado, Chiapas, ya hay conflictos, imagínate cuando ya se encuentren en otra entidad como Oaxaca. Dos agresiones que podríamos calificar de graves, las que han ocurrido hasta este momento con un saldo de dos migrantes muertos, dos migrantes heridos y cinco de la Guardia Nacional heridos, cuatro de ellos hombres, una de ellas mujeres. También hemos documentado aquí en el parque de Tapachula, en los alrededores, a grupos de la sociedad civil que han venido acompañando la caravana desde que salieron de Tapachula. Me acerqué a uno de ellos que está prestando la atención de curaciones a los pies, principalmente entre 80 y 100 curaciones son las que están haciendo diarias, principalmente la de poder estirpar llagas que les están saliendo en los pies. A pesar de ello, siguen motivados con esta caminata rumbo hacia la Ciudad de México. Nos lo expresaron de manera directa algunos migrantes con los que hemos podido conversar que hay casos de enfermedades respiratorias, lo confirma la misma autoridad, que ha dispuesto operativos de salud, que confirma que existen casos de enfermedades respiratorias y que se están analizando algunos casos que pudieran, para descartar posible COVID. Así es, Erick Gordóñez. Nosotros vamos a seguir muy al pendiente, por supuesto, de la caravana, de lo que se está desarrollando aquí en el municipio de Tonalá. Vamos a esperar a que parta también la caravana para darle todos los detalles. Hasta este momento, lo que no hemos visto aquí, en el municipio de Tonalá, son rondines de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. Posiblemente han advertido también la presencia ya de más medios de comunicación. Posiblemente pudiera hacer eso. Pero en tanto, por supuesto, que nosotros vamos a seguir muy al pendiente para poderle transmitir toda la información de lo que está surgiendo aquí en la costa de Chiapas. Ese silencio es de incertidumbre. Ese silencio de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración no es para nada de fiar. Gracias por el favor de su amable audiencia desde el municipio de Tonalá, transmitiendo para Alerta Chivas.